Estoy así calándome, perfumándome, la noche es perfecta Cojo mi teléfono y llamo a la nena Mami, ¿cuál es el evento? Me encanta tu movimiento Eeeh, eres un muy violento, no copio de sentimiento Eeeh, eres un muy violento, no copio de sentimiento Eeeh, eres un muy violento, no copio de sentimiento Eeeh, eres un muy violento, solo te pido un momento Tranquila mamacita, la vas a pasar violento Te imagino y te pienso todo el tiempo Me tienes loco, dime que hago esto Hagamoslo, no pierdas tiempo Relájate y disfruta, yo sé que te gusta hacerlo Un par de tragos y luego vamos a hacerlo Dale sin mente y montemos un evento Quisiera sentir Tu cuerpo junto al dedo Tú estás ready conmigo Y yo pa' ti No lo piensas más No lo piensas más Yo te haré volar No lo piensas más Y yo lo diré Mami, ¿cuál es el evento? Me encanta tu movimiento Eeeh, eres un muy violento No copio de sentimiento Mami, ¿cuál es el evento? Me encanta tu movimiento Eeeh, eres un muy violento No copio de sentimiento Eeeh, vamos a encender motores Que suenen las bocinas Baby, tú tranquila Tómate un tequila Rozándote el pantalón Provocando la acción Perdiéndote a lo bruto Te subo la presión Acción, acción, acción Ya relájate Que yo quiero consolarte Yo sé que tú en el set Brillas como un diamante Una lunática Tengo tu táctica Mena, bien simpática Más, ven, dime Mami, ¿cuál es el evento? Oh, 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 oh Me encanta tu movimiento Eeeh, eres un muy violento No copio de sentimiento Mami, ¿cuál es el evento? Oh, 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 oh Me encanta tu movimiento Eeeh, eres un muy violento No copio de sentimiento Eeeh, eres un muy violento Johanny Davey, Johanny Davey Los que causan pensación Inteligencia más carácter Resultado, una buena combinación Cosme, la ciencia musical Jajaja Directamente Desde el corazón del valle